Horóscopo de libro para hoy, viernes, 5 de abril de 2024. Dedica el día de hoy a llevar a cabo actividades en el hogar. Por ejemplo, busca información y planifica las próximas vacaciones, os llenará a todos de mucha ilusión. Pon más atención a tu salud, porque nadie mejor que tú sabe de qué pie cojeas y cómo solucionarlo. Si necesitas que un especialista te ayude, no dudes en consultar a tiempo. Si le sigues buscando defectos a las cosas y las personas terminarás frustrado. Procura fijarte más en lo bueno que en lo malo. No juzgues ni tampoco critiques a la ligera. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.